Uh-oh, 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 uh-oh Going in the club, chicas bonitas Latinas con un gran caminar Put on me the shots, baby we got you Esta noche perderás el control Y aquí está la borigua, la dominicana También la cubana, la venezolana Y la new yorka de la gran manzana Que entre en el party, que todo no se acaba Esto es un party de latino, uh-oh 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 Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Aquí está mi belleza latina Esta noche el party se activa Un poco de alcohol encima Pierde la cultura, se pone agresiva Ella me mira y ese cuerpo calentándome Poco a poco con el ritmo voy pegándome Se da cuenta y empezó rozándome Besándome, llevándome Ella me mira y ese cuerpo calentándome Poco a poco con el ritmo voy pegándome Se da cuenta y empezó rozándome Besándome, llevándome, uh-oh Y aquí está la aborigua, la dominicana También la cubana, la venezolana Y la new yorka de la gran manzana Que entre en el party, que todo no se acaba Esto es un party de latino, uh-oh Esto es un party de latino, uh-oh Esto es un party de latino, uh-oh Y la latina se me pega caliente Y yo loco pa' meterle los dientes No importa cuando está de frente Porque de espalda ella se ve ardiente Después de eso se le suelta las manos Y yo le digo al oído nos vamos Tú sabes que pa' esto es que estamos Tú sabes que metemos manos Yo no tengo culpa de ser latino Pa' caliente soy, soy Y si hay latinas abrento el party Pa' ella es que voy, voy Yo no tengo culpa de ser latino Pa' caliente soy, soy Y si hay latinas abrento el party Pa' ella es que voy, voy Empezó la gozadera Dale frente al tete de la botella La latina tan bella Dile al dj que se haga una de ella Este party no se da entorlao Ese meneo me pone acelerao' Con el piquete y su tumbao' Esa latina me tiene arborotao' Cuando se acerca sube la presión Pa' ese molde no hay comparación Como ella baila esta canción Para el latino sin tela presión Oh 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 Don't stop the music Sex Celapina sin defensa Oh 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 Don't stop the music Sex Celapina sin defensa En las adorativas La dominicana También la cubana La venezolana Y la Newyorican De la grana más sana Que entre en el party Que el turno se acaba Esto es un party de latino Going in the club Chicas bonitas Latinas con un gran caminar Put on me the shots Baby we got you Esta noche perderás el control Y aquí está la borigua La dominicana También la cubana La venezolana Y la new yorkan De la grama sana Que entren al party Que todo no se acabe Esto es un party de latino 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 Las latinas con la mano arriba Latina D.A.W.G.Y. La fundación Inc. Chato Soprano Vende Nova Neko El duro Dino 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 Esto es un parto Esto es un pan Tres Tenemos Tres Teatro Teatro Lleguen Tres ¡Gracias!